Wow, continúo con más dibujos de Digimon Yes Voy a continuar con Sora Sora de Digimon en esta hoja en esta hoja de reuso en toda tu zona del pegado ya no tiene nada que hacer para que no lo accedan tantas y así se beneficien de lo que invirtieron le ponemos la hoja para que dos traspasen plumón uno recomienda una hoja sucia para que el otro pase el plumón bueno, ya cuando el plumón ya esté escaso de tinta ahora se pueden ocuparlo ocupen una hoja para que no manchen los que están abajo bueno, si hacen como yo hago si no los pueden apartar individualmente bueno, ahí está Sora Digimon Si tú lo deseas puedes volar solo tienes que confiar mucho en ti y seguir puedes contar conmigo te doy todo mi apoyo si tú lo deseas puedes volar si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Digimon ¡Eres, que te doy todo! ¡Eres, que te doy todo! ¡Eres, que te doy todo! Por favor, que tú me quieras de mí, deseo a morir, que algún día tú me estés por siempre contigo, tengo la fe. Yo no sé por qué te llegas a creer, que soy quien más te ama y Dios te haré muy feliz. Tarde o temprano serás un día. Así queda entonces este personaje de Sora, de Digimon. ¡Sí! 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 Otro personaje de Digimon. ¡Sí! Y evolucionar. No te vas a recibir, no te vas a volver más. No te vas a recibir, no te vas a recibir. No te vas a recibir, no te vas a recibir.